Bueno, en esta semana no te puedes perder Buena Onda porque vamos a tener buena música, como siempre van a venir los expertos, va a venir Alicia Corleto, la tía Maggie, Boris Barraza para que toquemos los temas de interés para todos los jóvenes y también no pueden faltar las secciones, están los bates, va a estar la sección de games para todos los amantes de los videojuegos, así que la invitación y la cita está hecha para que pongas tu televisor de 3.30 a 5.30 por Canal 33. Tú eres la reina de mi corazón.